En rueda de prensa, el director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó que al menos 40 militares han sido detenidos en Venezuela durante los primeros cinco meses de este 2018 por delitos contra el decoro militar, rebelión, traición a la patria y motín. 70 militares en total se encuentran hoy en la lista de presos políticos de 368. 40 son las detenciones que han ocurrido desde el primero de enero hasta el 24 de mayo, hasta ayer. Ahora bien, en estas 40 detenciones que han ocurrido, hay un grupo que pasan a ser del grueso de presos políticos. Solamente en estas dos semanas, del 17 de mayo hasta ahora, encontramos que 10 militares han sido privados de libertad. Además, indicó que circula información de que hay más de 60 militares detenidos en la dirección de contrainteligencia militar, pero que hasta el momento no han podido verificarlo. El pasado miércoles, el diputado opositor y expresidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, dijo que en la última semana fueron apresados más de 200 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por rebelión en medio de la situación de crisis que atraviesa el país.